El acto provincial en Granma por el Día Internacional de la Enfermería tuvo lugar este jueves en el Teatro Manzanillo con la presencia de más de 300 representantes del sector en esta demarcación oriental y en recordación a su par británica Florence Nightingale. Con el audiovisual mostrado sobre el trabajo de las enfermeras y las velas encendidas, simbolizaron su afirmación a la claridad, el conocimiento y la luz que caracteriza esta noble profesión en favor de las personas. Un pueblo unido, consagrado y revolucionario es capaz de vencer y resistir las más duras adversidades. Nosotros, como parte de este pueblo, nos crecemos con solidaridad, respeto, consagración y mucho liderazgo a mantener una conquista de la revolución como legado de nuestro jamás olvidado Fidel Castro Cruz. En el acto por el Día Internacional de la Enfermería también fueron reconocidas con la distinción Manuel Fajardo Rivero, a las que llevan 20 y 25 años de labores ininterrumpidas en el sector, de modo especial a la licenciada Kenia Jerez González por su excelente desempeño dentro y fuera de Cuba. Estuvieron presentes autoridades del partido, el gobierno y sindicales en el costeño territorio, importantes facultativos de los hospitales granmenses y además la licenciada Ángela Aguilar Lemes, presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería Capítulo Granma. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.